en la herida del fallecido. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que la muerte de Edwin Chávez en Santa Cruz será investigada por presunto homicidio debido al hallazgo de algunos elementos en el lugar de la herida que componen artefactos explosivos que fueron usados durante varias noches para atacar a la policía e instituciones por parte de grupos vandálicos de la Unión Juvenil Cruceñista. Debemos manifestar que esta pólvora no es utilizada por parte de la policía boliviana. Todas y cada una de las armas que utiliza la policía boliviana se encuentran debidamente reglamentadas conforme a los manuales y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Manifestar que existe una nueva investigación por que se está investigando un presunto homicidio en el departamento de Santa Cruz son investigaciones completamente distintas. Se conoció que el hombre falleció cuando estaba siendo trasladado en un vehículo particular para unos estudios complementarios, hecho que según el viceministro de Seguridad Ciudadana amerita una investigación para saber si el fallecido ya fue dado de alta y el por qué no fue trasladado en una ambulancia. Parte de la investigación es conocer si es que habría tenido el alta o es que era una instrucción médica. Y si era así, la duda también que surge es por qué no ha sido transportado en una ambulancia en lugar de haberlo llevado en un vehículo particular. Posteriormente, el certificado médico único de defunción señala que las causas han sido choque cardiogénico, embolia pulmonar e infarto agudo del miocardio. 19 horas con 36 minutos cambiamos de tema. Vamos a ver cómo estuvieron los mercados este fin de semana, particularmente en el abastecimiento de carne que está...